Hola, yo soy Lucas Ubelli y hoy yo voy a hacer un mini pastel en formato de osita. Para empezar vamos a hacer el pastel. Este pastel yo hace un molde en formato de cono. Si usted no tiene este molde en formato de cono, puede hacer un pastel en su molde redondo mismo y después tallar con un cuchillo hasta que se quede en este formato. Después de eso, acá yo voy a pasar un poco de gel de brillo, pero puede ser un dulce de leche también, para pegar la pasta. Voy a colorear la pasta del color rosa y voy a cubrir el mini pastel. Después de eso, con una tijera yo voy a sacar todo el exceso de pasta. Acá yo no me preocupo con el acabamiento porque vamos a poner la decoración de la falda arriba del pastel, entonces va a tapar todo. Vamos a estirar la pasta bien fina y después voy a cortar con una regla. Después que yo corté con una regla, yo voy a pasar una aguja en el borde para que se quede con pliegues y después vamos a pasar un poco del agua en el mini pastel y vamos a pegarlo. Así vamos a pegar todo alrededor hasta que se forme la falda. Gracias por ver el video. Después de eso vamos a hacer el cuerpo de la osita. Para hacer el cuerpo yo voy a utilizar el fondant o la pasta americana coloreada en color marrón. Voy a hacer un conito, voy a aplastar bien la base del conito y después voy a pegar arriba de la falda. Para hacer la parte de arriba del vestido, yo voy a cortar, voy a estirar la pasta, voy a cortar con la regla y después voy a cortar la terminación con una punta la parte de abajo del vestido. Voy a pasar el agua y voy a pegar en el cuerpo. Después de eso yo voy a poner un palito de broche para que se sostenga el cuerpo y también la cabeza de la osita. Para hacer la cabeza yo voy a hacer una bola, después yo voy a hacer como si fuera un cono y después también voy a apretar haciendo así los cachetes. Para hacer el loncito yo voy a hacer una bolita, voy a aplastarla y voy a pegar en medio de los cachetes. Vamos a hacer un hueco con la aguja y hacer un conito para hacer la nariz. Después de eso con una esteca yo voy a marcar el loncito, la división del loncito de la boca. Para hacer las orejas vamos a hacer dos huecos en la parte de arriba, vamos a hacer dos conitos, vamos a pegar con un poco del agua y después voy a aplastar con un bolillo. Para hacer los ojos vamos a hacer dos huecos y después vamos a poner la pasta negra. Para colorear los cachetes vamos a utilizar un polvo rosa y un pincel seco y voy a pasar para dar el rubor para los cachetes. Para la terminación de los ojos yo voy a pintar con un poco de colorante gel blanco, dos bolitas en los ojos y también voy a hacer con el colorante negro, gel negro, yo voy a utilizar para hacer las cejas. Y después vamos a hacer los brazos. Para hacer los brazos vamos a hacer dos cilindros y después que yo hice dos cilindros vamos a aplastar la punta del cilindro, vamos a marcar con la esteca y después vamos a doblar y pegar en el cuerpo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y usted, ¿ya es suscrito a mi canal? Si no es, suscríbase ahora mismo para aprender todos los secretos de las decoraciones de pasteles.